Todos los años, desde hace 16 años, CONAVIP tiene lo que se llama el programa Libro por Ciento que se lleva a cabo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por medio del cual la CONAVIP otorga a cada biblioteca un subsidio para compra de material y a la vez las editoriales nos hacen un 50% de descuento en el valor de los libros. Desde el año pasado, la edición del año pasado de la Feria del Libro no se realizó y la de este año tampoco, así que tanto el año pasado como este año la CONAVIP nos ha organizado el programa Libro por Ciento de manera virtual. Creó una plataforma en la cual todas las editoriales que están adheridas al programa han subido sus catálogos y sus datos de contacto. Y desde a partir del día 20 de septiembre hasta el 1 de octubre está habilitada la compra que se hace vía correo electrónico revisamos los catálogos y vamos eligiendo en cada editorial lo que nos interese comprar y bueno, después recibimos los libros aquí en la biblioteca para todos nuestros usuarios. Recordamos el monto y también la Feria del Libro sirvió para recordar un poco más todavía de recursos. Sí, este año el subsidio de CONAVIP fue de 64.500 pesos que si bien es una cifra interesante, bueno, con el costo que tienen los libros se gasta rapidísimo pero bueno, nosotros hicimos la semana pasada, el domingo pasado, una feria de libros usados y la vamos a repetir este próximo domingo y también bueno, parte de lo que ingresó por las ventas de esa feria son destinadas a la compra de material para poder aprovechar la oportunidad del descuento porque después si uno compra en otros momentos por ahí consigue algún descuento pero nunca es el 50%. Bueno, hasta el momento no tengo el número exacto pero debemos llevar comprados unos 80 libros más o menos y bueno, pensamos agregar algo más, también depende un poco de cómo funcione la venta de usados este próximo domingo así que invitamos a todos también a acercarse y bueno, pensamos comprar algo más pero no tengo el número exacto porque bueno, vamos viendo por ahí, pensamos en algún material que después nos encontramos con que las editoriales no lo tienen entonces lo cambiamos por otro, así que bueno, es un número muy exacto lo que te puedo decir ¿Y cuando eligen los libros son ya libros predeterminados? ¿Ya hay una lista? Claro, nosotros durante todo el año llevamos un registro de lo que los socios van sugiriendo para la compra y después también periódicamente chequeamos las páginas de las editoriales para ver qué salió nuevo, por ejemplo de los autores que son muy leídos y que sabemos que pueden interesarle a nuestros lectores así que ya tenemos una selección que inclusive la organizamos, bueno, después de tantos años de organizar la compra le encontramos la manera de organizarla de la manera más simple tenemos un listado que organizamos por editorial para ir chequeando cada catálogo y comprando y después también por ahí, bueno, hay géneros como la novela policial, como la novela romántica que nosotros sabemos que siempre son leídos, entonces una parte de los libros que se compran por ahí son autores que a lo mejor no tenemos en la biblioteca pero sabemos que son de esos géneros entonces capaz que compramos uno de algún autor que todavía no tenemos para ver si a nuestros socios les interesa, les gusta y al año siguiente, bueno, si ese autor gustó, se busca más material escrito por ese autor para incorporarlo